Con el objetivo de incentivar el turismo gastronómico y de revalorar el consumo de alimentos autóctonos en la provincia de Cayoma, se elaboró un producto denominado friambre peruano, chanchicono, cual está hecho a base de charqui, tostado y queso. Productos representativos de la provincia, así lo dio a conocer Elmer Cáceres, alcalde de Cayoma, quien afirmó que con el friambre buscan nutrir a la población con un producto sano. Estamos presentando el día de hoy el canchicono, que es un cono que tiene el maíz cabanita, el charqui de alpaco de llama y también tiene el queso. Es un fiambre muy milenario, que se consumía antes acá también en Arequipa y que poco a poco ha sido desplazado. Queremos mantener la tradición gastronómica y por eso estamos presentando y queriendo masificar el consumo de lo que es el fiambre peruano, en este caso en la presentación del canchicono. ¿Estos productos ya están siendo distribuidos quizás en los colegios de Cayoma? Bueno, en Cayoma se consume, todavía se consume, la gente de Cayoma todavía come el tostado, el charqui es parte de su dieta, pero acá para masificar queremos entrar acá en Arequipa para que se masifiquen los colegios, que sus loncheras, los niños puedan llevar el tostado o el charqui, para eso estamos promocionando y masificando este consumo. Asimismo indicó que con los canchiconos se busca reemplazar el consumo de la comida chatarra, sobre todo en los escolares, los cuales consumen frecuentemente estos productos, ya que los encuentran en los kioscos de los colegios. El maíz cabanita, por ejemplo, está certificado, el queso de pulpera está certificado, son productos netamente orgánicos, cero colesterol, es más, van a mejorar la calidad nutritiva y van a mejorar la salud del habitante arequipeño. Señor alcalde, en todo caso, ¿cómo podríamos masificar este consumo? Primero, sensibilizando, concientizando a la población arequipeña. Queremos romper este mito, este mito del no consumo del charqui, porque hay mucha gente acá en Arequipa y en el país entero que todavía existe una tara, hay que romper ese paradigma para que de manera masificada podamos consumir el charqui. Por eso nuestra misión primero es sensibilizar. ¿Es un producto que sí es bueno para la salud? Buenísimo, según la nutricionista, el decano de nutricionistas de Arequipa, la decana, nos ha indicado los valores nutricionales que son muy altos y que son muy saludables. Finalmente detalló que se realizará un compartir en la Plaza España el viernes 25 de octubre, donde la población arequipeña podrá degustar los diversos productos del colca, donde se expondrán más de 300 kilos de maíz, 80 kilos de queso y 70 kilos de charqui, además del friambre peruano.